La tarde de este miércoles se reportó un enfrentamiento a balazos entre civiles armados y elementos de la Policía Federal sobre la autopista siglo XXI a la altura del kilómetro 195 con un saldo extraoficial de una persona fallecida y tres detenidos. El reporte del enfrentamiento se dio poco después de las 19.40 horas, por lo que elementos policíacos de diversas corporaciones y cuerpos de auxilio se dirigieron al lugar para confirmar el hecho registrado a la altura de la comunidad del Guindure. Se sabe que a consecuencia de los hechos, decenas de vehículos se encuentran varados en el tramo de Cuatro Caminos a Las Cañas. Se espera que durante las próximas horas el Gobierno del Estado emite información oficial. Para Coasar TV, Sandra Saenz.